Bueno, buenos días a todos, buenas tardes ya, que ya son más de las doce, y bienvenidos a la económica. Y también buenos días y muy bienvenidos a los que nos vean o nos puedan ver por el canal de YouTube. Hoy, dentro del ciclo que cada año organiza nuestra entrañable y activa socia doña Maruja Antúnez, tenemos un acto doble en torno a un personaje importantísimo de Badajoz, don Narciso Vázquez Lemus. Es un acto doble porque primero va a hablarnos nuestro presidente, don Emilio Vázquez Guerrero, sobre don Narciso. Y después tendremos un acto de descubrir la placa que estuvo en su día puesto en la entrada al salón de Hernán Cortés, que le daba nombre a nuestra sala, sala Narciso Vázquez Lemus. Esa placa se desmontó por una obra de la Diputación y este año hemos decidido trasladarla aquí a nuestra sala de lectura para seguirle dando nombre. Y en su día se descubrió por el presidente de la Diputación y por el presidente de Caja Badajoz y hoy pretendemos hacer exactamente igual. Hemos invitado al presidente de la Diputación y tenemos aquí al presidente de Fundación CB, que es lo poco que queda o lo mucho que queda por la buena labor que hace de los restos de nuestra Caja Badajoz, a don Emilio Vázquez. Y yo no les entretengo más, le doy paso a don Álvaro para que presente al conferenciante. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Para loar la figura, para hablarnos de la figura entrañable y, además, una figura como van a ver ustedes, singular, una figura especial de todo ese cambio, ese final del XIX, principio del XX de un personaje como fue don Narciso Vázquez Lemus. Nos acompaña y nos va a hablar don Emilio Vázquez Guerrero. Don Emilio Vázquez Guerrero, que es natural de Badajoz, de una amplia familia donde él, con orgullo, y los que tenemos familias numerosas, sabemos lo que eso significa, donde, como él señala, lo aprendió todo lo que es. Él cursa sus estudios primarios y sus estudios de bachillerato aquí en el Colegio de los Maristas, en Nuestra Señora del Carmen. Y luego, el curso de magisterio en la escuela normal, su primera formación es como maestro de escuela, si se me permite la expresión, aunque ahora reciben otros nombres. Pero luego pasa a Salamanca, donde se licencia en Filosofía y Letras, en Ciencias de la Educación, donde también va a realizar estudios de psicología. Trabaja en Badajoz, vuelve a retorno a Badajoz, y está como profesor de EGB en los colegios Áreas Montano, en el Tomillar, en los institutos, ya con la licenciatura, en el Santo Ángel de aquí de Badajoz, hasta que en 1979 obtiene por oposición la plaza de director del Centro Educativo Hernán Cortés, que dependía de la Diputación Provincial. Y ahí va a desarrollar su labor como ese director de formación. Y, además, y lo digo porque lo conozco con una labor extraordinaria. Él y el equipo que capitaneaba, ya sabemos, muchas veces es la categoría del capitán el que empuja a desarrollar una buena labor. Y es muy difícil trabajar con un buen equipo y llevarlo. Hace una labor extraordinaria. Este centro, magnífico, repito, y magníficamente llevado, desaparece en 1992, cuando se reconvierte todo aquello en una residencia universitaria que aún pervive, que es la residencia universitaria Hernán Cortés. En ese 1992, en ese cambio, pasa a la universidad. Ha dado clases, que eso es importante el saberlo para su formación y como personaje. Ha dado clases en los niños, en primaria, en bachillerato y durante 20 años está como profesor asociado en la universidad. Es socio de número de esta real sociedad económica extremeña de amigos del país, miembro de su junta directiva. Fue consejero general en Caja Badajón y miembro del Consejo de Administración, en representación de esta sociedad que, como saben, es la entidad fundadora. En la actualidad es presidente de la Fundación CB, como ha señalado nuestro presidente, es presidente de la Fundación CB. Eso que lo poco o mucho, por su labor, es completamente alerta a la expresión tan extraordinaria que está realizando, sobre todo en estos tiempos que nos ha tocado vivir de crisis y de pandemia. Y es vicepresidente de esta real sociedad económica. Su labor, aparte de la pedagógica, de la didáctica que ha estado estudiando, es amplísima. Tiene numerosos artículos, escritos, documentaciones en el ámbito universitario, en el ámbito local. Ha dictado muchas conferencias sobre… Hay una que a mí me gustó mucho, por lo entrañable, por lo que vi, sobre el barrio de San Fernando, sobre su barrio, pues alguna… Por ejemplo, que de Oscahuana. Y publicó un libro, una cuasimemoria, muy bonito, que yo lo recomiendo, aunque su difusión no es muy… Esto que es la cañada de recuerdo. Y además, si se me permite ya, fuera de lo que es el currículo que hay dentro, yo lo defino de una manera. Es un hombre que… De una curiosidad insaciable y además, con una virtud, con una virtud, con sus conocimientos, como hemos señalado, con su preparación. Pregunta. Cuando tiene alguna cosa, llama y pregunta. Esa insaciable curiosidad de ponerse a disposición de cualquiera. Y me imagino que muchos de aquí que lo conocéis, y mejor que yo, también lo habréis sentido en este aspecto, de que te pregunta, de que sabe. Un ansia y un conocimiento de saber. De vez en cuando hay que cogerlo para que nos cuente esas cosas. Y hoy nos va a hablar de esta figura, de este personaje, que yo creo que lo tiene más que merecido, que es don Narciso Vázquez Lemus. Y, sin más, señor vicepresidente, don Emilio, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Gracias. Señor presidente, con su permiso me quito, porque si no, no veo. Bueno, pues, muchas gracias, Álvaro. Se nota que paseamos mucho por nuestra ciudad, a la que queremos mucho. Pero quien más me enseña y me ha enseñado siempre ha sido tú. Y las palabras tuyas, todas hiperbólicas y grandilocuentes, se quedan, pues eso, en el ámbito y en el sexto de la amistad y el cariño. Bien. Muchísimas gracias al señor presidente por permitirme, pues, poderle hablar de un personaje que, para mí y sobre todo para mi familia, es profundamente admirado y de un cariño y un agradecimiento grande por muchas cosas que ocurrieron en nuestra familia. Antes de nada, antes de nada quiero hacer una advertencia. Yo no soy investigador. Yo simplemente, además a Álvaro le gusta mucho también esta definición, yo simplemente soy un maestro vestido de limpio y que cojo y pregunto, indago y leo de aquellos que realmente son los investigadores, los que pierden su vida entre papeles viejos y archivos, bibliotecas, y son los que a mí me documentan, me dan las razones y los argumentos para poder yo enseñarlos y mostrarlos. Entonces, todo lo que yo pueda decir lo he aprendido de estos grandes investigadores que nos rodean constantemente. Entonces, yo quiero, en primer lugar, agradecerlos. Y, en primer lugar, dentro de lo que son los agradecimientos, los he dividido en los más cercanos y luego los que yo los denomino los sabios. Los más cercanos, indudablemente, los primeros que tengo que agradecer es a la familia de don Narciso, que su nieta, Augusta Vázquez Cabrera, me facilitó casi todas las imágenes que vamos a ver hoy, que ella, de su colección particular, tuvo el cariño y la amabilidad de cedérmela. Luego, dentro de este grupo de cercanos, pues, a Laura, a Réme, a Lola Dueñas, a estas niñas que son los pies y las manos de esta institución, de esta económica. Y luego los cercanos investigadores como Álvaro Melende, Antonio Castro, Lucía Castellano, Francis Sebrián, el doctor Juan Enríquez, Joaquín López Alegría y Julio Sinfuego. Julio Sinfuego que fue el que, de forma directa y como testimonio de los recuerdos de un niño de 12 años, que cuando murió don Narciso, él vio desde la ventana de su casa cómo organizaban el gran entierro de aquella figura. Luego, en el grupo de los que son realmente para mí los sabios, los que más enseñan, y normalmente es don Francisco López Casimiro, ese catedrático que si hay alguien que sabe de la masonería en Extremadura es él, Esteban Cortijo, Manuel Pesellín, Alberto González, Fernando de la Iglesia, Felicidad Sánchez Pascua, Pilar Rodríguez Flores y Leandro Álvarez Rey. Y, cómo no, también a la Biblioteca Virtual de la Prensa Histórica y, sobre todo, a Álvaro y a Laura, que me enseñaron a manejarla y a poder sacar todo lo que nos va enseñando esa biblioteca, que aquel que tenga la curiosidad de querer aprender algo sobre nuestros recuerdos y, sobre todo, nuestros personajes de la historia de Badajoz puede acercarse y encontraréis un tesoro de datos. Y, sobre todo, a mi madre, a mi madre que me contó grandes, o sea, casi todos los muchos argumentos que yo os pueda decir. Hoy les voy a presentar, pues, muy someramente la bibliografía de una persona, de la persona quizá más dinámica, prestigiosa e influyente de Badajoz durante más de medio siglo. Este señor, don Narciso Vázquez Lemus, nace en los Santos de Maimona, el 7 de abril de 1847. Desde el primer momento, él que nace en una familia de agricultores, de pequeños agricultores, no podríamos decir humildes, pero no son grandes propietarios. Y quizás el futuro que podría tener este personaje hubiese sido, pues, seguir la rueda de ser un agricultor pegado a la tierra, en los Santos de Maimona o en Yera, que también viven durante una época. Sin embargo, desde el principio se le vio con una capacidad muy especial, sobre todo por su intuición, por su inteligencia y su capacidad para trabajar y, sobre todo, la curiosidad por aprender. Está durante un tiempo y vive durante un tiempo su niñez en Yera y, cuando tiene 12 años, marcha a Badajoz y se le matricula en el Instituto de Enseñanzas Medias en 1859. Y ahí tenemos el certificado que hace, ni más ni menos, don Tomás Romero de Castilla, en el que certifica que es matriculado con la edad de 12 años en esta fecha de 1859. Este acontecimiento desmiente, de alguna manera, algunos que han dicho que don Narciso, sus primeros estudios y lo que es el bachillerato, pues, lo hace en el seminario. Él nunca estuvo en el seminario. El estudio de Enseñanzas Medias lo hace en el Instituto de Badajoz. Va a Madrid a estudiar medicina y llega a un Madrid tremendamente alterado. Acaba de aparecer la revolución, la septembrina del año 68. Él cursa prácticamente con los tres espacios que duran ese sesenio revolucionario con la primera dictadura de Serrano, la posterior llegada de la primera república, que para él va a tener muchísima importancia, para luego terminar, pues, con la restauración de 1874. Durante todo este tiempo, él se está formando, y se está formando posiblemente, con las teorías y las filosofías de los grandes pensadores, además de Krause, de Nietzsche, de Kierkegaard, incluso de Sandel Río. Y, sobre todo, él se va a llenar de todos los conocimientos de la evolución científica. Es la época en que están en boga las teorías de Darwin, del evolucionario de Darwin. También el gran desarrollo de la psicofísica, en la que aparecen, por ejemplo, las leyes de Bebel y Fechner, tiene una gran importancia la exploración moderna de todo lo que es el cerebro, a través de Brocke, Bernicke, con las clasificaciones de áreas cerebrales. Y, entonces, sufre un gran impacto todo este tipo de desarrollo científico que está tremendamente combatido por ese proceso de anquilosamiento y de parada, podemos decir, ideológica, que aporta lo que es la Iglesia, sobre todo a través de las encíclicas de León XIII. Casi siempre que hablábamos de una época siempre son épocas de crisis. Y aquí es un momento en el que se está abandonando las convicciones tradicionales de esa burguesía que ha fracasado. España no ha sido capaz de hacer la revolución burguesa que otros países lo han conseguido. Y, como dice Joaquín Costa, hemos perdido un siglo tratando de demostrar si los reyes pueden ser absolutos, cuando en realidad las tendencias son otras. Y en ese momento, tanto la literatura, la literatura que empieza ya el realismo, abandonando las líneas del romanticismo, empieza una forma de ver la vida de una manera distinta. Desde el primer momento, incluso en Madrid, está en conocimiento, está en contacto con la mazonería. La mazonería tiene una importancia capital en su formación porque de siempre él se integra en unos planteamientos diagnósticos, pero muy cargados de una gran filantropía y de un amor a sus semejantes. A esto se le combina su gran vocación por la medicina, que tanto la filosofía de Krause como la filosofía que le aporta los principios de la mazonería le van a hacer establecer una estructura personal que lo va a dinamizar a lo largo de toda su vida. También le influye enormemente lo que es la cultura. He puesto ahí el reglamento de la institución libre de enseñanza porque él es muy probable que haya estado en contacto en la época de Madrid con Giner y con Sal del Río y se imbuye, él queda perfectamente convencido de la gran importancia que tiene la educación como procedimiento de salvación para toda la humanidad y sobre todo los principios del republicanismo que desde el primer momento lo abraza con la mayor convicción y la mayor fuerza que puede y lo trae a todas partes, va con él a todas partes donde va. En 1872 he terminado la carrera y empieza a ser médico en Yera. Estaba durante un poco, muy poco tiempo, unos pocos años, donde le da tiempo para casarse con doña Juliana Torres Rajo, una mujer de una familia de agricultores, pero en este caso bastante adinerado. Y de este matrimonio al poco tiempo se viene a Badajoz y se establece después de tener ya dos hijos. El primero es don Narciso Vázquez Torres, un personaje tremendamente importante. Don Narciso llega a ser presidente de la Diputación, es el presidente del Partido Socialista, es una figura para el socialismo local de muchísima importancia. Si alguien quiere saber de este periodo puede estudiar todo el municipalismo en Badajoz, alrededor de la Segunda República, en todos los escritos y los artículos que tiene Joaquín Fernández López Alegría publicados. Don Narciso tiene una grandísima importancia, sobre todo por la influencia ideológica que impregna, personalmente lo tengo que decir, en mi padre. El siguiente hijo es don Ricardo. Ricardo es un personaje tremendamente interesante. A los 22 años es abogado e ingeniero industrial, pero tiene la desgracia a partir de muy joven, con treinta y tantos años, tiene un desencadenamiento de una gran enfermedad psicológica o mental, cae en una esquizofrenia tremendamente grave, queda durante muchísimos años recluido en su casa, esa casa que es la casa principal de la familia, que es donde hoy está el colegio del Santo Ángel, y muere a los 41 años en esta misma residencia, en su casa. El siguiente es quizás el personaje que a nosotros nos ha llegado con mayor importancia, sobre todo los que tenemos una edad cercana a la mía. Es don Augusto. Don Augusto es el cirujano modelo, el cirujano que crea escuelas en Badajoz, una escuela de grandes cirujanos, estudia y amplía estudios en Alemania, se hace un grandísimo especialista, en una época en que yo le oía referir a mi madre, que era cuando los cirujanos hacían todo. Don Augusto era capaz de atender una cesárea o atender un parto, lo mismo que operaba un estómago. Es un hombre, podemos decir, de cirujano generalista. Triunfa tremendamente a lo largo de su vida, es hijo predirecto de la ciudad de Badajoz, voy a decir, es medalla de oro de la provincia, es director perpetuo del hospital, hay un acuerdo del pleno de la diputación, en el que se le concede la prerrogativa de ser director del hospital hasta que él quiera, y muere en el año 65. Desde luego ha dejado una impronta muy importante en la ciudad de Badajoz, y es muy recordado la ciudad de Badajoz, por suscripción popular, le concedió el honor de crearle un sanatorio, que todos hemos conocido, el sanatorio que todos conocemos como el 18 de julio, que fue el sanatorio Augusto Vázquez, que se hizo por suscripción popular. Luego el siguiente hijo es Rafael, un ingeniero que hizo una fábrica de bombillas, se llamaba Orbaz, si alguno tiene memoria, si ha visto alguna, pues tuvo un desarrollo empresarial bastante importante, residió en Cuba casi toda su vida. Luego Julia, que se casa con Teodoro Ortiz, y de ella, de ese matrimonio, nace Julio Ortiz Vázquez, quizás una de las figuras de la medicina interna, modernamente, de la Facultad de Medicina de Madrid. Luego Consuelo, que es soltera, esta señora la vi yo, pocos días antes de morir, alrededor del año 57, o cosas así. Y hay otro hijo que casi nadie conoce, y a mí me lo refirió su nieta, que por cierto, tenemos el honor de que nos acompañan hoy dos bisnietos de don Narciso, de José Ramón y Augusta, a los cuales les doy las gracias y les testimonio el cariño que tengo por ellos. Bien, estaba diciendo que Aureliano murió a los tres meses y prácticamente, pues nadie lo conoce. Bien, ya habéis visto los hijos, del año 13 muere doña Julia Torres Rajo y prácticamente están poco tiempo después, yo creo, en la casa de la calle Ramón Albarrán. Y habría que decir que don Narciso es tremendamente exigente a la hora de educar a sus hijos. Hay un dicho que me lo refirieron también los familiares en el que decían que el que no aprobaba se iba al pueblo, es decir, que lo castigaba durante todo el verano en el pueblo. Sus formas de actuación desde el punto de vista educativo están muy ligadas a la institución libre de enseñanza porque conjuntamente con los conocimientos científicos, aquí hay que aprender las cosas que se puedan demostrar científicamente y la ciencia hay que aprenderla de esa manera, él propicia que los maestros deben de salir fuera del exterior de la ciudad, deben de ir a enseñar en la naturaleza. Tanto es así que sus hijos sufrían esas exigencias de su padre porque los obligaba a nadar en el río Guadiana, incluso en invierno. Era un gran defensor de la educación física, como luego vamos a ver, y su hijo Narciso Vázquez Torres era un profesor muy auténtico, atleta, además de todo lo que habíamos dicho como odontólogo, que era también, y gran gimnasta. Bien, en 1876 se instala como médico en Badajoz. En ese momento, daros cuenta, es el momento de la gran riada, esa gran riada de 1876 que queda perfectamente descrita en este apunte de Felipe Checa de la calle del río, esa es la calle del río como la vio Felipe Checa en aquella... Yo cuando era jovencito iba y pasaba por Puerta de Palma y veía esa cerámica que está apuntando, hasta aquí llegó el agua en la época de 1876, lo mismo que en Puerta Pilar, yo decía, esta gente está loca, no puede ser, aquí no puede llegar nunca el río. Sin embargo, desgraciadamente en 1997 nos dimos cuenta que el río puede llegar ahí y muchísimo más. Como una frase me decía a mí Álvaro, que Dios perdona siempre, el hombre algunas veces, pero la naturaleza nunca y todos los errores que hagamos dentro de la naturaleza lo tenemos y lo vamos a pagar. Bien, Balajó en este momento, en 1876, es una ciudad, como todos sabemos, pues muy constreñida, muy rodeada de sus murallas, tiene 24.000 habitantes y es una ciudad que tiene un centro, un centro de ciudad donde viven y se desarrollan y se relacionan por la burguesía procedente del primer sector de agricultores y ganaderos, donde se hace en la misma plaza del centro, se hace el trato constante y vive una minoría, podemos decir, de burgueses del comercio, pero hay unos sectores de tipo de barrios bajos muy cercanos a las murallas donde las aguas negras, donde existe una degradación urbana tremendamente importante. Voy a decir y voy a citar al doctor Juan Enrique en la biografía que hace de don Augusto, dice que el Badajoz de esta época tenía unas viviendas mal ventiladas con la cocina emplazada cerca de las letrinas o excusado sin agua y con habitaciones infrahumanas en las que vivían hacinados hasta tres personas por término medio y era incentivo de la miseria y el alcoholismo y la tuberculosis. Nadie daba importancia a las heces fecales como elemento contagioso. Un hombre decía oler a tabaco, siempre debe de oler a tabaco, a vino y a mierda. Eso lo dice Juan Enríquez en la biografía de don Augusto. Pilar Rodríguez Flores en su libro de morir en Badajoz, un libro que trata y trata de las epidemias del cólera del siglo XIX, dice que Badajoz era una ciudad poco limpia de malos olores, de inmundicias porque las arrojaban sus ciudadanos a las calles y tiran y tiran también agua sucia y por donde normalmente pasean los cerdos por la calle. He cogido ese relieve, o sea, esa cerámica tan bonita que hay en la calle Mayor y aunque esto es el siglo XVIII pero vamos, el ver ver cerdos por la calle pues posiblemente nos ha costado mucho verlos a nosotros pero vamos, algunos, si recuerdo un poco, si no cerdos sí se han hecho matanzas en las calles de Badajoz donde los restos de las matanzas se tiraron a las calles y entonces esta situación crea un infecto constante donde los focos de enfermedades son constantes como vamos a ver luego cuando él va a tratar porque don Narciso se preocupa enormemente por la salud pública y va a tratar de llegar a dar soluciones para que se puedan mejorar las condiciones de habitabilidad que tiene la propia ciudad. Bien, don Narciso ingresa como antes posiblemente ingresó en la masonería estando ya en Madrid por lo menos tiene contacto con ellos pero aquí perteneció con el sobrenombre de Washington a la logia paciente de Paz Augusta desde que se crea de 1880 a 1892 que esa logia parece ser que desaparece. Llega a tener el grado 18 caballero Rosa Cruz es una clasificación yo de la masonería si a alguien le interesa el tema y sobre todo la masonería en Extremadura que estudia a Francisco Rodríguez Casimiro que es prácticamente el papa de la masonería en Extremadura. Posteriormente ya en el año 26 vuelve él a fundar ha desaparecido Paz Augusta y funda el Triángulo Renovación en 1926 hasta su muerte. Es en esta época dentro del seno de la masonería en 1882 es promotor de algo que tiene mucha importancia tiene una importancia relativa pero por lo menos es un intento de modernizar la ciudad que es la creación la aparición y la formación de la sociedad constructora de casa que es la sociedad constructora de casa. Badajoz como hemos dicho antes está rodeada por sus murallas pero no solamente eso sino que además de las murallas existe algo que se ha denominado y se denomina y se denominó por una ley que es la ley de las zonas polémicas. Yo le recomendaría al señor presidente que estudie a su prima la investigadora Villalón que tiene un trabajo tremendamente importante sobre las zonas polémicas. Las zonas polémicas son no son polémicas por la el concepto que tenemos de polémicos es de polémicos de etimología de griegos de zonas de guerra es decir que allí donde hay una construcción militar se tienen que respetar una serie de metros y no se puede construir ningún tipo de edificación por lo menos a muchísimas distancias de donde están las distintas fortificaciones o por lo menos elementos de defensa de defensa militar. lo cual quiere decir que en los alrededores de Badajoz difícilmente puede puede crecer la ciudad porque está incluso hasta prohibido. Entonces Badajoz está costeñido está obligado a vivir dentro de sus murallas y entonces don Narciso propone que se cree una sociedad que pueda aportar a los ciudadanos de Badajoz unas viviendas dignas en un principio iban a ser unas viviendas baratas de ahí aparecen las casas baratas pero no lo que nosotros conocemos de toda la vida de lo que son las casas baratas sino enfrente es esa manzana que está entre la calle Zurbarán y lo que es la ronda de Ramón y Higa. Entonces en este edificio o sea en este bloque es donde la sociedad constructora de casa que es una sociedad anónima que aportan su dinero unos personajes muy importantes sobre todo de la masonería si alguien recuerda yo llamo al recuerdo a mitad de esta calle hubo siempre una agencia de transporte que era del señor Miguel de la Marta pero estaba sobre o sea en el local de los bajos de un de lo que fue una clínica veterinaria en la parte de arriba ponía clínica veterinaria Caballer bien Caballer es uno de los pertenecientes a la masonería de Baja Augusta y de los primeros accionistas de la sociedad constructora de casa bien esta donde mejor vamos a ver es esta en esta en esta fotografía más antigua podemos ver que esa es la manzana en la que se construye lo que pasa es que no llega a buen puerto no hay aportaciones económicas y terminan tienen que volver a comprar las casas los mismos promotores que lo hicieron porque las casas salieron no salieron tan baratas pero el intento quedó ahí y esas casas de una de una característica y una calidad muy por encima de lo que había él la idea la idea suya es poder ya que no se puede construir fuera poder limpiar de todos esos barrios esos malos barrios focos de tantas enfermedades para que se pudiera es un inicio para que se pueda vivir mucho mejor en Badajoz quizás en la calle de Espronceda en la calle de Espronceda el número 4 es muy probable que sea la última el lugar donde estuvo la última logia amazónica de Badajoz bueno ¿qué ambiente existía en Badajoz? paradójicamente paradójicamente en esta ciudad que tiene tantísima pobreza tantísima inmundia tantísima infección y tantas enfermedades y tanta pobreza en algunos sectores existe un desarrollo cultural quizás no ha tenido Badajoz nunca el último tercio de la ciudad de Badajoz es tiene un proceso intelectual tremendamente grande pero quizás quizás esta intelectualidad se agota en los enfrentamientos que hay principalmente en dos sectores uno es el seminario San Agatón con una gran calidad de teólogos y personajes muy importantes que existen en ese seminario que son los profesores de todo y sobre todo el cabildo Caderadicio lo mismo que la parte contraria son los profesores muy cargados de masonería y crausistas en gran manera en el Instituto de Enseñanzas Medias de Badajoz y curiosamente todos unos por un lado y otros por otro donde se encuentra el lugar donde donde hallamos el lugar de encuentro curiosamente es en nuestra sociedad económica del país casi todas las asperezas y los enfrentamientos que a través de la muchísima prensa la profusión de muchísimos periódicos que hay daros cuenta que masones órganos de la masonería posiblemente llegaron a tener hasta 12 periódicos en Badajoz es decir que de la otra parte habría tanto pero fundamentalmente de la prensa los más luego vamos a ver cuáles son los más importantes pero los defensores los compañeros podemos decir de don de don Narciso son los profesores del instituto entre ellos pues Anselmo Alemna este señor que es el secretario de la diputación don Federico Albarrategui este que es Rubén Landa el padre de Jacinta y Matilde Landa dos figuras dentro de lo que es el feminismo nacional incluso y un ex periodista ex abogado que tiene una importancia capital para la historia de la ciudad cualquiera de todos estos son personajes de una importancia que no solamente la conferencia humilde charla que os estoy dando sino cualquiera puede ser objeto de estudio por la gran importancia personal que tienen todos Nicolás Díaz y Pérez autor de un gran libro que todos los que somos un poco aficionados a la ciudad de Badajoz es el famoso Nicolás un libro muy voluminoso de la historia de Extremadura y luego don Isidoro Osorio un personaje tremendo importantísimo además de eso está Pimentel y Donaire Loreto María Algora y Ponte Ramón González Fernández y Juan García Chávez todos son personajes periodistas y escriben constantemente enfrentándose a la otra parte que están capitaneados por este personaje un personaje que Manolo Pézellín habla de él dentro de lo encomiástico es un teólogo de una gran importancia que es don Ramiro Fernández Valbuena gana la plaza de canónico de la catedral es el rector del seminario y posteriormente se le hace obispo titular de Cilio Cilio es una diócesis estrictamente titular que no tiene unas connotaciones territoriales determinadas sino es podemos decir un cargo honorífico cuando a él lo nombra obispo de esta diócesis para luego ser el obispo de Cilio de Santiago de Compostela es un personaje muy importante independientemente de que la iglesia con perdón de don Teodoro que está ahí la iglesia se queda anclada todavía y no acepta pues la evolución de la ciencia que van aportando y condenan a los grandísimos filósofos de 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 convicción católica que tienen que esperar hasta que llegue el Vaticano II para poder medianamente armonizar aquello que están viendo que los tiempos están imponiendo como es las teorías evolucionistas o cualquiera de las muchas tendencias científicas que están apareciendo en este final del siglo XIX porque prácticamente el Vaticano no deja absolutamente no deja y entonces grandes teólogos y grandes personajes como Tairar o como puede ser Subiri que dan paso posterior a que la evolución a partir del del Vaticano II yo llegué a Salamanca en el año 68 y conocí esa evolución directamente de la teología de la teología católica posterior al Vaticano II yo conocía personajes tremendamente importantes ¿no? Padre Muñoz los herederos de Aranguren gente de mucha importancia que han tenido que esperar que llegue el Vaticano poder desarrollar sus teorías bien los dos quizás órganos de divulgación sobre todo de los enfrentamientos de los enfrentamientos que vemos son principalmente el avisador y la luz católica dentro de lo que son el sector podemos decir conservador y luego el más representativo de todos los diarios quizás de la masonería y sobre todo del progresismo es el diario Dadajoz bien vamos a dejar ese primer primer periodo para ver don Narciso como médico don Narciso podemos definirlo como el médico de los pobres porque desde el primer momento para él es una obsesión poder atender a los más necesitados él cura opera dispensa medicamento visita domicilio aconseja y cree que debe desaparecer y hará todo lo posible para que la situación penosa de contagios como el cólera el tifo el paludismo la tuberculosis deben desaparecer en el año 84 publica un artículo de muchísima importancia que es el último el disparo al cólera por el último soldado del ejército enemigo que tiene una importancia porque trata de defender a la ciudad en contra de las grandes epidemias en esta época ha dado su su calidad y su categoría conjuntamente con este otro personaje que curiosamente era el director del hospital y era muy amigo suyo a pesar de que eran de unos planteamientos totalmente contradictorios desde el punto de vista existencial y filosófico don Regino de Miguel es un personaje de mucha importancia que curiosamente mueren los dos el mismo día el día 11 de junio de 1932 pues los dos juntitos se van a Valencia a estudiar la vacuna del cólera de Frank con todas las problemáticas y discusiones que se tienen al respecto bien en 1885 publica un trabajo muy muy interesante muy interesante que es el proyecto de saneamiento y embellecimiento de la ciudad de Badajo lo hace conjuntamente con un personaje que ha trabajado mucho mucho el presidente del del colegio veterinario y que es este personaje que es un farmacéutico de San Vicente de Alcántara bien entre los dos hacen un proyecto que por favor yo voy a decir yo voy a manejar unos unos planteamientos que hay que tenerlos en consideración en función del momento en que se dicen el momento en que se dicen porque a lo mejor alguien puede decir que yo voy a ser partidado de determinadas cosas que se van a decir aquí en este en este proyecto de saneamiento y embellecimiento de la ciudad de Badajoz dice que hay los he copiado directamente de la edición que está y me la encontró Laura con mucha movilidad en los archivos de aquí de la económica y de la biblioteca de la económica como elementos salutíferos la luz el aire el agua la alimentación y la arborización todos esos elementos a lo largo de este proyecto son los elementos que hay que modificar para que la ciudad de Badajoz empiece a ser medianamente saludable para poder vivir hay que eliminar hay que airear para que la luz pueda matar los microbios hay que mover y establecer corrientes para que el aire sea purificado el agua los charcos del Guadiana que son unos en esa época hay unos charcos de putrefacción que son un un caldo de cultivo para el paludismo y todo el tipo de fieles paludicas y de unos efectos tremendos incluso ahí hay unas ordenanzas que prohíban unas ordenanzas municipales que prohibían incluso lavar la ropa porque se lavaba la ropa incluso a la del hospital o sea el gran problema que suponía eso luego la alimentación tratar de hacer una planificación alimentaria de dar cuenta la modernidad la modernidad del personaje y está lo que está aportando ya en esta época y luego la arborización es la época en que se plantan gran parte de ese bosque que había de eucaliptos en los alrededores en las márgenes del Guadiana para poder poder ventilar y purificar las aguas de los aires de la ciudad siguiendo con y aquí es donde vamos a tener un poquito de discurso de polémica él dice que hay que crear nuevas barriadas y elige como barriada nueva el cerro de Pardaleras que dice que es una zona que está libre de las posibles riadas de los dos ríos de Rivilla el Calamón incluso el Guadiana y la gente puede establecer establecerse ahí como lugar de vivienda y para combinar este barrio con la ciudad se ha de moler la muralla desde la puerta de Tridad hasta el Baluarte de Salva esto servirá también para que se ventile el centro de la parte antigua facilitándole el acceso del área interrumpido ahora por la muralla el derribo de ésta puede hacerse gradualmente según circunstancias de tiempo y económicas empezando por abrir amplios portillos frente a las calles de Santo Domingo Menacho Parque Minayo Zurbarán Nueva Madre de Dios y Zarza y construyendo anchas carreteras sobre los fosos para comunicar las dos poblaciones y rebajar la muralla hasta el nivel del terrapleno en caso de las dificultades que surgen por las circunstancias que deben ser nuestra ciudad plaza de guerra creemos que debe esperarse sean fácilmente vencidas si se ponen el vecindario con empeño se propone el vecindario con empeño porque la salud es la suprema ley de un pueblo y no se debe condenar a un pueblo a que sea la paz víctima de la guerra porque en el presente momento histórico es perfectamente inútil la defensa de las murallas como la nuestra porque en plazas de más interés militar se ha concedido por el gobierno el derribo de las mismas teniendo en cuenta la salud de la población es decir y muchas veces yo recuerdo que cuando decía hay que ver las barbaridades que hicieron los que descubrieron los que destruyeron las murallas sin embargo yo tenía un amigo primo de nuestro presidente una de las personas más inteligentes que más he querido yo en mi vida que era don Antonio Hernández Cruz quizás arquitecto y sobre todo uno de los especialistas en un urbanismo más importante que ha tenido esta ciudad y él me decía no seas ignorante porque esa tendencia está generalizada por los grandes pensadores a lo largo de toda Europa durante el siglo XIX y efectivamente en 1860 las murallas de Barcelona se derriban lo mismo que las de Pamplona o lo mismo las que las de Valencia incluso las de París se derriban por las causas que está justificando don Narciso en este escrito es por lo tanto lo que quería decir que determinadas afirmaciones y nosotros tenemos que esperar hasta 1934 cuando don Pedro Gómez Muñiz autoriza la destrucción de las murallas no es que yo sea defensor de la destrucción de las murallas sino que debemos entender que las justificaciones vienen por unas circunstancias locales coyunturales culturales sobre todo higiénicos y económicos entonces podemos entender por qué nos quitaron las murallas por mucho que nos duela y por mucho por lo menos lo podemos entender bien él como hemos dicho es el el médico de los pobres él es el primero el primero que tiene una instalación de radios X en su en su consulta es presidente del colegio médico miembro de la academia de ciencias médicas presidente de la Cruz Roja promotor de la casa de socorro y presidente de la liga antituberculosa como veis lo hizo todo en el campo de la medicina pero sobre todo todo camino de la posible o de la posibilidad de ayudar a los más necesitados él es un intelectual un intelectual porque además de 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 hacer esa tercera podemos decir dedicación absoluta en su vida que es la política además le quedaba tiempo no era solo para atender a sus enfermos sino que escribía constantemente es un redactor un articulista tremendo que no que no desfallece está continuamente produciendo es redactor de la crónica del día de Badajoz de la región extremeña del orden la coalición la libertad y dirigió el autonomista extremeño y el obrero federal como veis no no perdió muchísimo tiempo viendo la televisión en a lo largo de toda su vida él es un gran defensor de la ciencia y en 1890 asiste en representación de la prensa de Badajoz al ensayo en Cartagena del submarino de Isaac Peral él es el que defiende la creación como antes os he dicho de la avenida de Ramón y Cajal precisamente en esta época que es cuando se empieza a descubrir el premio el premio el premio empieza a publicar sus trabajos sobre las neuronas dentro de su vocación de su vocación de educador como educador integral en el año 1889 con un compañero suyo de grandes de correrías porque no solamente en esto sino otras cosas que ya veremos más adelante que es don Luciano Sanpérez funda el primer gimnasio bueno el segundo gimnasio estable en Badajoz el primero esto lo tiene estudiado perfectamente Augusto Rebollo en un artículo en la en la en la en la revista de estudios extremeños el primer el primer gimnasio es un pequeño gimnasio con un profesor de un francés un actor francés que se llama Monsieur Daniel que tiene en la calle de Arcaguero un 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 gimnasio o daba clase de gimnasia pero el gimnasio más estable el primero que hay es este que curiosamente ellos vivían como todos sabemos en la en la calle Ramón Albarrán pero en la en la en la en la calle colindante la calle San Cicenando el el gimnasio se entraba por esta puerta por donde hoy entran los niños y niñas del colegio del Santo Ángel si alguien conoce esa casa la casa tiene un patio precioso que se llama el patio del Ángel y en uno de los laterales ahí concretamente es donde donde se desarrolló el el gimnasio si os dais cuenta en la fotografía esta prácticamente este este entorno es con esas columnas es en la parte del del patio del Ángel que tienen ahí y veis las columnas en ese habitáculo es donde se establece el gimnasio en este gimnasio en este gimnasio que en esa publicidad gran gimnasio con las especialidades de anillas paralelas trampolín trapecios y las más resequibles gimnasias higiénicas además de la esgrima y los grandes gimnasios son Pilar y Almenbol Sanpérez Ladrón de Gavara Pilar Sanpérez pues prácticamente veo las las edades en las que estamos aquí y todos los nacidos en Balajo vinimos al mundo en manos de doña Pilar Sanpérez doña Pilar Sanpérez que en esta época es una gimnasta y que hace equilibrismo y cuerda floja y hace trapecio cuando nosotros la conocemos pues pesaría 80 o 90 kilos es decir que entre parto y parto ella se iba a ver las películas de López Ayala pero López Ayala le tenía reservadas dos butacas donde el reposamanos de una de ellas estaba eliminado y se podía presentar debido al trasero tan enorme que tenía esta gimnasta en este momento que debía estar muchísimo más juvenil muchísimo más divina de carne y luego el otro personaje un personaje entallable un personaje yo le tengo muchísimo cariño Miguel Murillo hace una una obra de teatro preciosa que es la de Armengol este es el hijo de don Luciano el que crea y lleva es el que sigue con esa esa vocación de enseñar la educación física y lleva un grupo de muchachos a la gran olimpiada popular de Barcelona en contestación de la olimpiada de Berlín y allí lo coge el movimiento y cuando hay y tiene que coger a todos esos muchachos jóvenes que han ido a hacer gimnasia con él y hacer deporte y hacer representaciones deportivas en Barcelona tiene que huir poco a poco y traerlos poco a poco a Badajoz en un periplo de barcos llegar a el caso es que pasa una verdadera fatiga para poder devolver a sus padres a todos esos muchachos que se llevó cuando llegó lo cogieron y tuvo la mala suerte de entrar y coger en ese momento el 14 de agosto y fue ejecutado y fusilado donde hay una fotografía tremenda no la quería exponer porque estamos más a otra cosa de de alegría más que de de tristeza bien pues este señor es un yo quiero pues eso en testimoniarle un homenaje a esta esta figura que si alguien tiene curiosidad que estudie quien era el mejor San Pérez y el hermano de 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 la famosísima comadrona doña Pilar San Pérez bien es miembro de la económica desde 1876 es vice director en esa época no son presidentes los presidentes no los hemos reservado para esta época y vice tanto los presidentes como los vicepresidentes en aquella época son directores de la real sociedad económica él es vice director impulsó desde esta santa casa la creación definitiva de la caja de ahorro la caja rural la cámara agrícola crea la primera biblioteca pública en la ciudad de Badajoz presidente del museo de bellas artes que crea también presidente del ateneo provincial presidente creador del casino republicano como veis es un personaje que la ciudad de Badajoz le debe le debe en gran manera un desarrollo cultural intelectual y sanitario de primer orden en los primeros años del siglo XX y los últimos del siglo XIX bien como político es una de las actividades quizás que ha trascendido más desde el punto de vista histórico vamos a empezar como político por un episodio que me da vergüenza estando Fernando de la Iglesia aquí el poder medianamente referirme a este episodio el año 83 anteriormente en Madrid se había si os habéis dado cuenta España en este momento está muy convulsa ha fracasado la primera república se ha instaurado nuevamente la monarquía existe un malestar sobre todo entre los militares militares antiguos luchadores comprinde las guerras de África de Castillejo incluso militares herederos de las guerras carlistas y existe un malestar constante en lo que es la vida entre los militares entonces en Madrid se crea una asociación que se llama la Asociación Militar Republicana y aquí en Badajoz hay un capitán no sé si es capitán o teniente que se llama el Melchor Muñoz Espelde que es el correvidile de todo lo que está ocurriendo en esa asociación este buen señor representa a una asociación que es tremendamente clandestina apenas se conocían unos con otros se denominaban por los nombres del momento de la adcripción a la asociación era un poco confuso mi amigo Antonio Castro habla y define este episodio que les voy a contar como un episodio fugaz incruento romántico frustrado y de alguna manera chusco y vamos a ver por qué es chusco bien el señor Melchor Espelde habla con el teniente coronel el teniente coronel que manda el teniente coronel de caballería Serafín Asensio Vega que el día 5 de agosto a la una de la madrugada se van a sublevar todas las guarniciones de toda España y hay que estar formados precisamente aquí en la plaza de Minayo están todas las formaciones ahí y al mando de todas ellas se va a poner este señor un señor militar de una gran familia o sea familia muy importante de aquí abajo que tiene un gran prestigio ciudadano y él tiene una gran carrera él es es compañero vamos es laureado yo creo que es laureado y entonces tiene un gran prestigio militar y entonces da su aquiescencia y entonces parece ser parece ser que sobre todo por los resultados casi todos pertenecen a la logia de la masonería de Paja Augusta y en un momento determinado pues el día 5 de agosto pues están formadas todos los militares todas las jurisdicciones en el en el en la plaza de Minayo se declara la república en Badajoz se este señor dirige con todo el boato de bandas de música con el himno de Riego y de la Marsellesa llega a San Juan públicamente declara la república pero es que no se enteran no se enteran que a este señor Spelden le habían mandado un 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 telegrama que no llegó o no entendió porque la redacción la redacción es muy chusca no me espere tal la cita es una cosa así agapito es una cosa esa frase es curiosísima tan chusca como eso él no entiende el mensaje y cogen a toda esta guarnición como se suele decir con la brocha en la mano y le quitan la escalera entonces prácticamente en Madrid se enteran por las autoridades portuguesas que son testigos que están en la misma frontera y les mandan comunicación a Madrid y Madrid entra en cólera y dice oye que ha ocurrido en Badajoz y entonces mandan un destacamento al cargo de un general y esta gente como son buenas para que no no pueda no haya muchos muertos se van a Mérida concretamente al puente de Aljucén rompen el puente de Aljucén pero una cosa así le dice oye no vengan ustedes por traer que se van a caer incluso hasta los avisan a la vista de que es un fracaso todos se marchan a Portugal todos huyen o se refugian en Portugal y como casi todo ha nacido dentro de la logia de Paz Augusta porque normalmente una de las cosas primero que hacen es destituir al gobernador militar el gobernador civil y al alcalde y nombran al alcalde a don Rubén Landa que es el compañero el abogado compañero de don Narciso en la ESO don Narciso dice que comenta que posteriormente que él en un principio hablegó cuando se le procesa porque a él lo procesan está casi un año metido en la cárcel se le condena a nueve años solamente cumple por unas amnistías un año y él siempre dijo que él había ido a a Portugal a tomar unos baños los baños pues imaginaros y entonces él después en una en unas declaraciones que hace a a un periódico en Madrid la voz dice y reconoce que todo se gestó entre Rubén Landa y él en el seno de la de la de la logia Paz Augusta ese episodio termina pues con esa ese sufrimiento de de cárcel durante unos meses pero queda en la historia como el gran el la entrevista la hace en el periódico Crisol de Madrid en el Crisol de Madrid y él de alguna forma queda libre de todo cargo a partir de de una él vuelve a Badajoz en noviembre del del 83 y no se queda libre prácticamente al final del 84 bien ahí tenéis todas las de siempre fue republicano federal siempre siempre algunos dicen que militó en el partido socialista hoy precisamente me ha dicho uno él es socialista él nunca fue socialista quien nos puede decir muy bien esto es Joaquín Fernández López Alegría que estudió perfectamente este periodo él es republicano federal lo que ocurre que luego vamos a ver él aparece en una coalición socialista republicana en las elecciones de 1931 curiosamente es un defensor porque él de una de las actuaciones que tiene la república la segunda república es la adscripción a las teorías de Clara Campoamor a pesar de que muchos compañeros suyos del republicanismo no la apoyan y mucho menos los socialistas entre ella Margarita Nelken y todas las demás el defensor de la es defensor de la separación siempre de la separación de la iglesia y del Estado él no quiere ningún tipo de manifestación religiosa dice porque si hay que hacer algún tipo de manifestación se aprueben todas y como pruebas todas van a traer contratiempos lo mejor es prohibir todas las manifestaciones religiosas abogado por la planificación familiar curiosamente luego lo veremos en un artículo en un artículo en un artículo en uno de sus mejores amigos que él tiene un hombre muy conservador es don don Antonio Fernández de Molina y él escribe una necrológica preciosa preciosa en un periódico de Guido de Ajo y en esa dice en una de las últimas discusiones que tuve con él fue que la la desproporción entre bocas y manutención se tendría que solucionar a través de una una limitación de la de los nacimientos en las familias más desprotegidas de nuestra ciudad en nuestro entorno de alguna forma es una manifestación más que clara de la planificación familiar desde el punto de vista social en sus comiendos defiende el principio de la propiedad privada la propiedad privada garantiza la existencia de la paz social propicia los órganos paritarios el entendimiento entre obreros patronos para solucionar los problemas desea la constitución de fondos de ayuda y más tarde evoluciona hacia las ideas más socialistas de los cuentas la afirmación que hace en la asamblea federal de 1896 no se puede decir al rico que tiene la obligación de socorrer al necesitado es que el pobre tiene el derecho positivo incuestionable de disfrutar de una parte del fruto de la tierra que le permita acallar los horrores del hambre y que le libre de las inclemencias del cielo esto lo dice él en el año 1896 es un alegato tremendo muy cercano a las tesis a las tesis socialistas aunque él nunca perteneció al partido social bien fue como antes he dicho militante del partido republicano participó en la redacción del reglamento de este partido en el año 83 concejal del ayuntamiento de Badajoz de 1881 diputado provincial del 84 a 1892 y desde 1905 hasta 1921 16 años de diputado provincial nunca fue presidente el que fue presidente fue su hijo y hay una una tremenda equivocación creyendo que don Narciso Vázquez Torres que es el último presidente de la de la diputación hasta el año hasta el 14 de agosto de 1936 porque él nunca él solamente sustituye al presidente de la diputación por cuestiones de de salud y tiene que presidir unos acontecimientos y algunas cosas pero de una manera absolutamente transitoria sin tener nunca el título ni 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 el destino de presidente de la misma la el ceniz de su carrera política pues los tiene cuando va debido a la importancia que tiene como republicano histórico porque podemos decir que es el decano de los republicanos extremeños y al mismo tiempo es el padre del presidente de el de los socialistas de de la ciudad de Badajoz hay una 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 candidatura de conjunción republicano socialista en la que él va como número uno y tiene un resultado fantástico obtiene 134.564 votos que es el mejor resultado de en cualquiera de las votaciones que se habían hecho de todas las elecciones hasta esa época él por su condición de tener 85 años ya perdón sí tiene 84 tiene 84 tiene la la fortuna de llegar a ser presidente del congreso de los diputados por la mesa de edad entonces preside preside la primera sesión de las cortes constituyentes como presidente en ese acto tengo el honor y la satisfacción de poder decir que mis padres estuvieron invitados por él y son en esa yo cada vez que salía el 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 congreso de los diputados mi madre me decía como vamos como psicólogo me dice que me hubiese estado toda su vida ahí y te dice dónde estaba la tribuna de los de los visitantes hay una fotografía que me dieron sus familiares que es esta fotografía gloriosa en la que está don Narciso está don Narciso Vázquez Torres está don Augusto está uno de los personajes muy importantes que también y sobre todo es un santeño también de los santos que es Diego Hidalgo Durán el que fue ministro de la guerra en la época de la república y está Juan Simón Vidarte otro de los socialistas que era él el más joven y él el mayor Simón yo creo que se queda como secretario de la me lo tendrías que corroborar tú como como secretario de la del 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 congreso de los diputados y el presidente será Besteiro bien este es su acto dice Niceto Alcalá Zamora en su memoria que era tan la emoción que enmargaba al anciano presidente que la mesa de las que de la mesa de las cortes que ni siquiera fue capaz de articular palabras indicándole mediante gestos al presidente del gobierno provisional que comenzara su intervención no fue capaz de decirle hacer a usted a la presidencia Le Rux en el mitin que hicieron para las elecciones esta de junio del 31 en la plaza de Toro dice que la figura venerada del decano de los republicanos españoles a cuya tumba que despedirá rayos de luz irán los extremeños del mañana en busca de la inspiración en los momentos difíciles yo he visitado varias veces la contumba de este hombre y he visto a muy pocos extremeños políticos inspirándose para solucionarlos por los momentos difíciles de nuestra región nunca este buen hombre muere el 11 de junio en su el 11 de junio de 1932 en su casa en su segunda casa porque él contrae matrimonio con una segunda mujer don Hipólita Sigüenza Macías y vive en esta calle en la calle en aquella época se llamaba la calle Calatrava número 19 que hoy es la calle López Prudencio número 25 de aquí de una casa de enfrente es donde Julio Sinfuego fue testigo presencial de este acontecimiento donde viene luego vamos a ver la gente que viene curiosamente y esto es muy emocionante muy bonito dice que pidió en el periódico La Voz dice que pidió a sus familiares un entierro sencillo y que supusieran a cualquier intento de hacerle confesar determinadas fe religiosa sus palabras fueron no vayáis a torcer una vida de 85 años si al final tengo un cuarto de hora de debilidad parece que ese sentimiento unamuniano de trascender a la eternidad se le ve muy 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 profundamente en él porque cuando muere su amigo don Antonio Fernández de Molina en esa necrológica él la termina de la siguiente forma al día siguiente cuando me preparaba para sabilir a mi diaria faena mi doméstica entra azorada y me dice por ahí llevan en un auto a su amigo don Antonio Molina que va muy malo dice que se irá muerto y así era se me agudó la garganta se me preñaron los ojos en lágrimas y en una palabra me quedé hablando solo y por si como espero le encuentro en alguna parte algún día me despedí diciendo don Antonio hasta luego esa pseudo duda que incluso le pide a sus hijos que no acepten en ningún momento por si tuviese ese momento de duda y él es enterrado en un factuoso homenaje popular aquí tenemos esta fotografía está hecha desde el casino el casino de la balconada del casino donde es una manifestación popular tremenda en donde están y ahora iremos diciendo las personalidades asisten al entierro el ministro de estado Juan Zuleta Juan Simeón Vidarte el alcalde de Badajoz el gobernador civil el alcalde de los Santos de Maimona presidente y fiscal de la audiencia el ayuntamiento en pleno el ayuntamiento de los Santos el ayuntamiento de Mérida y los diputados Margarita Lenke Gustavo Pitaluga y Diego Hidalgo Durán y el ministro de estado el ministro don Juan Zuleta en la puerta del ayuntamiento porque él quedó dicho que no se le no el férreo suyo no entrase en el ayuntamiento y desde el ayuntamiento desde la puerta del ayuntamiento dijo el ministro de estado el hombre que durante toda su vida luchó por los ideales grandes ha desaparecido pero queda el espíritu de sus altas virtudes ciudadanas eternamente vivirá el recuerdo de su obra entre nosotros porque el que de veras ha vivido como él no muere nunca bien este es el personaje el personaje que aquí tenemos el el certificado de su defunción está la la gran repercusión en toda la prensa nacional de su muerte hacen recuerdo en todos los periódicos y curiosamente de él en nuestra ciudad lo único que queda es este cuadro que la familia donó al museo que es un cuadro de un retrato de Adelardo Cogací este bajo relieve de Aurelio Cabrera que también está en el museo este precioso pergamino que hizo Antonio Juez y esta placa que fue la que pusieron que luego quitaron en el salón de plenos de la de la de la diputación existe una placa que no ha sido capaz de localizar que es la placa que conmemoraba su calle que es la calle suya a él desde el momento que muere el ayuntamiento de Badajoz denomina la calle Martín Canzado perdón la calle San Cisenando con el nombre de Narciso Vázquez Lem cuando llegó lo que llegó se arrancó la 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 placa yo creía que podía estar en el en el museo no aparece no aparece y yo hablé con su nieta y me dijo que creía que estaba en el museo y no ha aparecido me hubiese gustado poderla encontrar y poderse la enseñar a todos a todos vosotros curiosamente como antes he dicho en mi familia tiene una gran importancia esta es su tumba una tumba que está en el mal llamado cementerio de los protestantes porque protestantes ahí no hay ninguno hay muchos masones pero se podría decir el cementerio civil de Badajoz en el que y este es el recuerdo práctico que existe en mi familia es el el bastón suyo es un bastón muy sencillo muy humilde es de 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 bambú barnizado y con la empuñadura de plata con un anagrama de N V y L en su empuñadura de oro este lo tienen en mi familia y es un recuerdo que siempre lo guardó mi padre como una auténtica reliquia lo mismo que esta fotografía que estuvo persiguiendo una zona de una galería de mi casa que conjuntamente con esta esta cerámica esta cerámica que yo no sé si siempre estuvo identificado con él yo no sé si se la regaló él o si era un planteamiento ideológico que cuadra muy bien con su con su forma de ser la verdad y el bien constituyen el objeto de tu vida sacrifícalo todo para alcanzarlo y nada más muchas gracias y ya os he he dado muchísimas gracias si alguien si alguien quiere alguna pregunta me ha alargado demasiado pero a ver Joaquín ten en cuenta que a lo mejor la tienes que contestar tú no, no yo quiero añadir una respuesta a la acontecimiento a la acontecimiento a la acontecimiento ese chusco que hablabas tú de la plaza de Minayo en el bastón de mando que se le da al alcalde de Badajoz el primer alcalde de la República a mi a la sazón mi abuelo la di López Alegría la inscripción que pone la contera hace referencia a la constitución de mil ochocientos mil novecientos mil ochocientos setenta y dos y hace también referencia al cinco de agosto famoso ah, buen momento el cinco de agosto le influye tanto en él que su hijo Augusto se llama Augusto por el recuerdo del mes de agosto así que las personas que se llaman Augusta que sepan que tienen un nombre republicano también bien hemos terminado muchas gracias ahora vamos a subir descubrir la placa que hicimos mención un saludo un saludo a la un saludo a la un saludo a la un saludo Gracias.